bueno así es bueno miren que aquí aquí se una de las lagunas bueno que ésta nunca la han utilizado para lo que es sistema riego siempre lo hacen como una emergencia que la laguna principal donde está instalada la bomba se seque verdad entonces ahí donde hay una maleza miren yo les voy a decir y aquí es peligroso también porque hasta una mudada de serpiente está ahí esta no pueden ver ustedes aquí hay una hay que andar con mucho cuidado porque es peligroso pues miren aquí hay pescado amigos pero el problema y como ésta es una empresa privada no nos lo dejan pescar en qué problema esta laguna es inmensa y grande hay pescado yo les juro que con un trasmayo haciendo una haciendo una tapada en este lado podríamos sacar algunas lápias madre hayan los pajaritos que alegres amanecieron por la lluvia que cayó en la hora de la tarde de la hora de la tarde de ayer ahí se llevan unos pichichis las garzas miren por en ese palo seco está un oigan los pajaritos qué hermoso va así es nosotros pues si nos nos encantaría pues que nos dieran la oportunidad miren todas esas que miran ahí como burbujas son los pescaditos que vienen a pasar su rato ahí yo no sé cómo le llaman a éste yo no sé si tienes que ver si lo han visto caracoles serán miren quien andai ve no te has oído miren miren quien andai tremendo este ché tremendo tremendo miren tal vez de repente quedó algún pescado miren lo ve miren lo ve anda con sed es que bien aragán ustedes lo oyeran qué perrito este miren lo ve así es todo el tiempo él tiene que andar viendo qué es lo que hace uno miren lo ve él cuando uno lo voltea a ver se pone a oler y a ver y después se pone a escarbar en lugares que ni cerca se va a encontrar nada ahí miren lo ve ese es Chey ustedes lo han visto en varios videos miren lo ve así es miren a él le encanta andar ahí Chey vámonos miren todo esto ahorita como en el verano baja bastante la se seca todo esto pero en el invierno cuando viene bastante agua todo esto se llena miren saludos saludos amigos compartiendo con ustedes momentos que vivimos nosotros en esta trabajos saludos 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 amigos